Hola amigos, hola amigos, este es el video demostrativo de la canción Wonderwall de Oasis espero que en este video les ayude a asimilar un poco mejor la canción de lo que les explique en el video tutorial y nada más darles un mensaje, tal vez al principio esta canción les suene algo difícil por todos los cambios, todo el ritmo que lleva, pero mediante ustedes practiquen y sean ser perseverantes van a hacer todo lo que ustedes quieran por ahí en la semana, en esta semana lo que pasó, leí por ahí una frase que decía que los aviones vuelan contra el viento y no a favor que quiere decir esto, que si un avión, una máquina de no sé cuántas toneladas de peso y tanto de alto puede volar con el viento en contra, porque nosotros que somos pequeños, que no pesamos nada, casi nada no podemos hacer lo mismo, o sea que no hay que rendirnos ante las adversidades y también ya lo que es referente a la canción, que al principio de la canción la primera frase traducida al español dice que hoy va a ser el día, que quiere decir esto, que nos da a entender que nos despertemos con una actitud positiva de optimismo, de positivismo y que seamos progresivos a todo lo que se nos venga, que va a ser el día en que hoy vamos a lograr lo que queremos que vamos a lograr nuestros objetivos, nuestras metas, todo eso lo vamos a conseguir con una actitud positiva y siendo, no siendo negativos, no siendo negativos, sino positivos, positivos y nada más, otra cosa, tal vez esto pueda parecer raro, pero yo por lo en lo personal cuando hago algunas cosas, ya sea de la música o cosas referentes a mi día de vivir me gusta tener cosas cercanas a lo que estoy haciendo para sentirme más familiarizado con ella, más identificado y me sirve para hacer las cosas mejor, o en el caso de esta canción, cuando la comencé a practicar yo la vengo a practicar desde hace días, hace mucho tiempo y la voy a seguir practicando después de hacer este video porque todavía me cuesta pero yo lo que hago, yo cuando la conseguí, me conseguí estos anteojos de luna y cuando la practico yo me los pongo, para sentirme más identificado con la canción así que yo me lo voy a poner ahorita, lo voy a poner ahorita, para sentirme más identificado con la canción, más familiarizado, a ver que tal nos va entonces, amigos y amigas, esto es Wonderwall de Oasis espero que sea de su agrado y que les ayude mucho esto es Wonderwall, espero que te guste es así zina it's gonna be the day No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dere me equis de alta y say You wanna come home I said maybe You don't know what I say, it's great And after I You're my one day wild ¡Gracias! ¡Gracias!